La Secretaría de Salud de Nuevo León reportó este lunes que los contagios por COVID-19 ya suman 1.207 casos confirmados, mientras que los fallecimientos alcanzaron 82. De acuerdo con la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino, además de estos casos, hay un total de 959 pacientes cuyo diagnóstico ya fue considerado como positivo en hospitales y laboratorios privados, pero se está a la espera de la confirmación del gobierno federal. La infectóloga señaló que también hay 88 personas que presentan síntomas, por lo que son considerados como sospechosos de haber contraído el virus. Hasta hoy se han practicado 23.554 pruebas, de las cuales 21.300 han dado resultados negativos.